No me llames, Jera MXM, Hispana, Mamba Negra, JB Entertainment, GGGG Balbucean, balbucean, dicen que me conocen, no les creas Yo estoy en mi cuarto, con incienso y hierba Pensando en más letras, pensando en problemas Ahora se me pegan, como sanguijuelas Chupando mi sangre, pero hablando mierda Entre amor y odio, ni de mí se aferran Yo no quiero su amistad, yo no tengo nada a medias Ando fumando, recaudando, por todo lo que me he chingado Hoy, he trabajado, me he esforzado Lo mejor pa' mi, lo mejor pa' mi, Simón Ando rolando, conectándolo Y mi phone está timbreando No, serás tú el que está llamando Lo mejor pa' mi, lo mejor pa' mi, Simón No me busques, no me llames, no me juzgues, no me nombres Salí a cuidar mi sueño y poder quitarle esta hambre Hoy traicionan por feria, quédate con toda tu miseria Yo no tengo nada a medias No me busques, no me llames, no me juzgues, no me nombres Salí a cuidar mi sueño y poder quitarle esta hambre Hoy traicionan por feria, quédate con toda tu miseria Yo no tengo nada a medias Puede buscarme, quizá escucharme No conocerme, menos juzgarme Vine a perderme Somos los que cantan mientras la ciudad se duerme Hola señora muerte, bienvenido, un gusto verte Sé que nos observas de hace tiempo Mis movimientos, tantos conciertos Lo que paso despierto Más es por gusto propio, por cuidar mis intereses Porque cuando hablas de más, dicen que desapareces Pasan los meses, la vida cobra, nada se borra Que brille mamba, le jod las zorras Los que marcan por billetes, cuélgalos y que se jodan El real llora en velorio, no está brindando en tu boda Somos de esos, con un pasado tan obscuro Que solo puede haber fortuna y paz en el futuro Te lo aseguro, no es por magia un conjuro Fue por patearle en la calle y al ritmo pegarle duro No me busques, no me llames, no me juzgues, no me nombres Salí a cuidar mi sueño y poder quitarle esta hambre Hoy traicionan por feria, quédate con toda tu miseria Yo no tengo nada a medias No me busques, no me llames, no me juzgues, no me nombres Salí a cuidar mi sueño y poder quitarle esta hambre Hoy traicionan por feria, quédate con toda tu miseria Yo no tengo nada a medias No tengo nada a medias